Amigos de Ciclo Magenta, estamos hoy aquí con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, y con Marcela Garza Barba, editora en Código Magenta. Y bueno, tema obligado el día de hoy, el de esta semana, pues es este México en llamas que vivimos hace unos días, particularmente los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Aquí preocupan dos cosas, primero lo que preocupa es la forma en la que se fue desdoblando esta situación, esta racha de violencia, estos actos terroristas, porque repito, hay que decirlo con todas sus letras, estamos frente a actos de terror sembrados por el crimen organizado o quien los controle, en un intento por hacer que la población entre en pánico y de una u otra manera reaccione a las cuestiones que están sucediendo, es decir, ahora sí se estamos aplicando los balazos, ya no hay los abrazos. Pero las preguntas que se hacen en esta primera parte es, curiosamente, los estados que fueron atacados en primera instancia son estados de la oposición, Jalisco de Movimiento Ciudadano, Guanajuato del Pan y Chihuahua del Pan. Solo hasta el final quizá a alguien se le ocurrió decir, oye, no hay ninguno de Morena y el domingo se aventaron el asunto en Baja California. Pero para quien diga que eso es teoría de conspiración, pues basta decir, por ejemplo, otra curiosidad, el hecho de que en Guanajuato haya sido atacado el llamado corredor industrial, este que manejan las ciudades de León, Silao y Lapuato, Salamanca y Celaya. Y bueno, en este corredor, pues solamente una ciudad no está gobernada por la oposición y es Salamanca. Y es precisamente esta ciudad de Salamanca la única que el crimen organizado no tocó, donde no quemaron vehículos, ni tampoco tiendas de conveniencia. ¿Curiosidad? No lo sé. Sin embargo, otra tercera curiosidad es el hecho de que en los ataques se fueran directamente contra las tiendas de conveniencia OXXO. Básicamente en un 90% las propiedades atacadas son OXXO. Y curiosamente es esa la marca que una y otra y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defenestado en la mañadera por ese desencuentro, ese choque, esa confrontación que tiene el presidente con el grupo FEMSA, con este grupo de Monterrey, en donde él siente que de una u otra manera se está auspiciando desde sus instancias diferentes grupos de oposición a el gobierno de la Cuarta Transformación. A ver, Rodrigo, ¿qué opinas de todo esto? Estabas hablando, Ramón, de actos terroristas y esto ya está completamente registrado en Washington. Si vemos las declaraciones de este jueves del embajador Ken Salazar, donde dijo resolver la seguridad es más importante incluso que resolver las diferencias del T-MEC. Es decir, ya hay una alerta en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay seis alertas de seguridad para seis estados de la República en nivel 4, que es el máximo nivel de alerta de viaje que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya está completamente registrado. ¿Y por qué es importante la reacción de Washington? Bueno, vamos a retomar el argumento que hemos tanto insistido aquí en Código Magenta, que es que ya hay un ala importante de halcones tanto en el Departamento de Justicia como en el Departamento de Estado que dicen, tenemos que declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y esto se explica también en el contexto de la famosa sucesión del cártel Jalisco Nueva Generación, porque autoridades tanto federales como estatales de Guanajuato y de Jalisco dicen, hay un problema interno en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente en el grupo elite, que es digamos esta facción completamente armada que funge como una especie de Estado Mayor del Mencho, que por cierto, no sabemos si el Mencho está enfermo, está vivo, está muerto, pero lo que sí sabemos es que ya se está registrando un mensaje de debilidad de que va a haber cambios dentro del segundo cártel más importante del país. Y eso, pues por supuesto que tiene consecuencias, como ya lo estamos viendo en estos narcobloqueos, como ya lo estamos viendo en ataques directos contra la población. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción del ejército mexicano? Porque son los encargados de facto de la seguridad pública de este país para contener esta lucha sucesoria del cártel Jalisco Nueva Generación. Marcela. Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que el alcalde, el hijo del alcalde de Zelaya, también fue acribillado afuera de una farmacia. Y aparte, aquí la cuestión que a mí me preocupa en lo personal es que mientras nos estamos enfocando en sí, hay una violencia que parece que estamos en medio de Al Qaeda, o que estamos en la guerra en Ucrania, aquí la cuestión de raíz es la no educación de la población, porque la mayoría de los ataques que se perpetraron a las 25 tiendas Oxxo, en Guanajuato, etcétera, han sido por jóvenes, no suben a los de 35 años, todo mundo es joven, bueno, no todo mundo, la mayoría son jóvenes. Entonces, aquí la cuestión es que la gente está desertando el aula, se está yendo mejor por las pistolas, por el crimen organizado, les pagan una mensualidad de 40 mil pesos y obviamente es el futuro de México, en lugar de estar estudiando, pues porque no hay, no hay nada, no hay incentivos, no hay nada. Entonces, los jóvenes están volteando al crimen organizado, las nuevas células, como dice ahorita Rodrigo, del cartel Jalisco Nueva Generación, son precisamente jóvenes y estos ataques se los adjudican mayormente a los jóvenes mexicanos que perpetraron todos estos ataques esta semana. A ver, a mí me preocupa algo más como segunda instancia, la actitud adoptada, el discurso, la narrativa adoptada por el presidente y todo el gobierno de la Cuarta Transformación, esta narrativa en la que dice, estamos ante actos de propaganda, auspiciados por neoliberales y conservadores para desprestigiar al gobierno. Y lo más lamentable de todo, lo entenderíamos del presidente que básicamente sabemos que hace este tipo de declaraciones, pero ya que salga el secretario de la Defensa, Luis César Sandoval, y que salga la secretaria de Seguridad Pública, a decir públicamente, a suscribir lo que el presidente dice, es muy preocupante, porque no dan nombres, no dan detalles de por qué, en qué se basan, y si en cambio hay muchísima información respecto a por qué está ocurriendo, lo que está ocurriendo. Bien lo decías ahorita, Rodrigo, el asunto de la famosa, el famoso relevo del cártel Jalisco Nueva Generación, es el punto neurálgico. ¿Por qué? Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación fue un cártel que surgió en el sexenio pasado, desde Enrique Peña Nieto. Y los acuerdos que con ese cártel se hicieron, se hicieron en aquel entonces. Por tanto, el Mencho se siente un tanto cuanto hijo del peñismo. Y básicamente ese peñismo fue el que combatió a el Chapo Guzmán, el que entregó al Chapo Guzmán a los Estados Unidos, el gobierno actual es que históricamente, por los hechos de Ovidio, del saludo a la mamá del Chapo, etcétera, se le ve cerca del cártel Sinaloa, y hay quien piensa, básicamente servicios de inteligencia extranjeros, que la disputa por el cártel Jalisco Nueva Generación por la asociación, tiene más que ver con, si se da un relevo para que el actual gobierno pueda también entrar en control de ese cártel, o si es una disputa de grupos políticos por dos diferentes cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? Ramón, tocas dos puntos que son fundamentales, y empiezo por la parte del discurso del presidente, de que los hechos específicos de Baja California fueron actos de propaganda. A ver, esto lo refutó la misma Mesa de Seguridad de Baja California, donde ellos atribuyen 100% los bloqueos a un enfrentamiento del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación en su propio estado. Ellos son los que están en el terreno, ellos son los que tienen la inteligencia para determinar este tipo de cuestiones, y el propio fiscal de Baja California, nominado por la gobernadora morenista Marina del Pilar, adelantó que podría procesarse a los detenidos de los bloqueos por terrorismo. Es decir, tenemos a un fiscal estatal adelantando que va a procesar judicialmente a los detenidos por terrorismo, e inmediatamente el presidente López Obrador desmiente esta posición diciendo que fueron actos de propaganda y obliga al secretario de la Defensa Nacional a posicionarse en el mismo sentido. ¿Por qué esto es peligroso? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el absoluto control de la política de seguridad y en la época moderna de México ningún secretario de la Defensa ha sido removido. Es decir, no hay posibilidad de que haya rendición de cuentas. La estrategia no está funcionando, pero no podemos esperar que haya una respuesta política con una solicitud de renuncia a un secretario de la Defensa si las cosas no están funcionando. Un dato escalofriante que fue proporcionado por Alejandro Ope, este analista de seguridad que también fue parte de la administración de Felipe Calderón, dice, el año pasado hubo alrededor de 30 mil asesinatos en México. De esos 30 mil asesinatos, la Guardia Nacional solo consignó seis casos para que fueran investigados por la Fiscalía. Es decir, tenemos un cuerpo policíaco, entre comillas, que no investiga en lo absoluto y que no sabemos qué está haciendo y que tampoco hay rendición de cuentas en este sentido. Y este es el cuerpo encargado de enfrentarse también a los cárteles que tienen un creciente poder de fuego. Específicamente hablamos otra vez del Grupo Elite, que es donde está el centro de la disputa del cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto, ya hay analistas que atribuyen los hechos violentos de la semana pasada a la captura de un miembro de la familia del Mencho. Esto lo mencionaba Héctor de Mauleón en su columna del jueves en el periódico El Universal. Hasta ahora no tenemos información precisa, porque por lo mismo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el control de la seguridad pública, hay una opacidad total de qué se está haciendo y de quiénes son los responsables. Rodrigo, no sean aguafiestas, por favor. Acabamos de recibir la información importantísima de parte del señor Canciller Marcelo Ebrard de que la Guardia Nacional estará presente en el Mundial de Ecuador tratando de proteger a los con nacionales que van a ir a ver el fútbol en aquel país para que no les pase nada. No, literalmente dijo apoyando a los mexicanos, apoyando allá. Qué bueno, Marcela, pero imagínate tú que vamos a mandar a una Guardia Nacional, cualquiera que sea el número de personajes, hasta Ecuador, para que resuelvan qué. Si no resuelven la situación en México, ¿qué van a hacer allá? ¿Qué van a hacer allá? Marcela, ¿qué opinas del hecho de las declaraciones de esta alcaldesa que abiertamente dijo públicamente en Baja California que no exhortó a los grupos del crimen organizado a que por favor atacaran a aquellos que no hayan pagado la cuota, no a los que ya pagaron su cuota? Lamentable o no, es una realidad que estamos viendo los ciudadanos de a pie. Entonces, yo veo a una alcaldesa desesperada con un pacto o no pacto, este, en lo oscurito, pero ella está tratando de, pues, nadie me defiende. A ver, ayúdenme, porque aquí ya es tierra de nadie, tal cual Pedro Páramo. Estamos en una tierra de nadie, en donde ya nadie defiende a nadie, ni el gobierno federal nos está gobernando bien, ni el gobierno local. Entonces, esta alcaldesa sale sin filtro a decir que por favor hagan ya los pactos porque no se pueden ir llevando a los ciudadanos de encuentro. Yo veo una desesperación. Sí, pero, pero veamos, veamos lo que significa que una autoridad acepte públicamente. Claro, 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 es lo que iba a decir ahorita. Que tenga que pagar la cuota y que ya ponga la cuota como una cuestión legítima y que exhorte el crimen organizado para eso. Entonces, ¿con quién nos entendemos? Es que lo está poniendo, lo está poniendo en público. ¿La autoridad nos entendemos con el crimen organizado? No, claro, pero lo está poniendo en público, algo que todos los mexicanos sabemos que así sucede. Entonces, no estoy con la, con la, con esta señora para nada, pero sí la señora está hablando sobre una realidad en la que sí estamos viviendo así. Entonces, lo está poniendo en público, se te pone la piel de gallina cuando ves eso, porque dices, a ver, es como cuando esta semana Al Qaeda celebró, así en las calles, con la, yo veía las imágenes con las, con las armas y todo, yo decía, cualquier, o sea, está igualito que México, así estamos igual, al rato van a estar saliendo a celebrar que retomaron todo el país. Entonces, aquí la cuestión es, la realidad es esa y eso duele. Yo, yo coincido con Marcela en el sentido de que es una declaración de fuera, fuera máscaras, porque ya se está aceptando una política de facto del Estado mexicano, de que siempre se seleccionan aliados ilegítimos de, con poder de fuego, llámense autodefensas, llámense columnas armadas, o llámense abiertamente cárteles. Esto lo ha hecho el Estado mexicano en todos sus niveles, está sucediendo, y allá hubo un intento, en este sexenio, de institucionalizar esa política, la hizo el subsecretario de Gobernación, de ese entonces, Ricardo Peralta, reuniéndose con autodefensas en Michoacán, y después reuniéndose con autodefensas en Tamaulipas, que por cierto, fue una postura que eventualmente le costó el puesto, porque al presidente López Obrador, no le pareció que en sus palabras, se haya reunido con criminales. ¿Y por qué criminales? Lo vimos esta semana pasada en Michoacán, donde un operativo de fuerzas estatales y federales, se detuvieron a 167 personas, de estas llamadas autodefensas de Pueblos Unidos. Es decir, esta selección de aliados ilegítimos, ha sido un completo fracaso. A ver, yo quiero cerrar esta conversación, de este punto en particular, alertando de que, cuidado porque nos sube bien, los cambios de gobierno, la transición en Tamaulipas. Y básicamente, de una u otra forma, vamos a tener ahí, pasando de el pan de cabeza de vaca, al modernismo de América Villarreal, vamos a tener una transmutación de grupos en donde Dios nos hagan reconfesados, primero en Tamaulipas y luego Nuevo León, de que no se nos vaya a encender, no vaya a encender las calles, como pasó en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y en Baja California. Estaremos pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!